No sé si hay que proceder que se le harán secando, sin luego no sé, algún otro departamento ya lo hígado del cuarto. El cuarto se maceraba y... No sé si hay que proceder que se le harán secando, sin luego no sé, algún otro departamento ya lo hígado del cuarto. El cuarto se maceraba y... No sé si que procedimientos ya eran secados o si no, no sé, en algún otro departamento ya no iba a ir con el parto, el parto se maceraba ahí.